¿Y si la Virgen no era Virgen? ¿Y si no había ninguna manzana? ¿Y si Jesús no era de Nazaret? ¿Y por qué el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos? ¿Con la Virgen, eh? Vale, soy consciente de que me he metido en un berenjenal increíble, pero voy a tratar este tema de la forma más respetuosa posible. Hace un par de meses me estaba tomando un café con Anric, de Adictos a la Filosofía, y tuvimos una conversación súper interesante sobre la Biblia. Y de ahí surgió la duda. ¿No es posible que con lo antigua que es se haya traducido mal o lo que ha llegado a nuestros días no sea lo que realmente ponía en la versión original? No digo toda la Biblia, pero al menos ciertas partes. Hola, buenas tardes. Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente con vinagre. Empaparon en él una esponja y se la dio. Qué cabrones, ¿no? ¿Darle vinagre? Obviamente no era vinagre, sino posca. En la antigua Roma había una bebida muy popular entre las clases bajas y, sobre todo, en el ejército. La posca. ¿Y qué tiene que ver eso con el vinagre? Pues es que la posca era un vino ya pasado, avinagrado, mezclado con agua. No podía saber muy bien, pero era barato. Y aguantaba muchísimo tiempo en buenas condiciones. Buenas condiciones, si es que se le puede considerar así a su estado original. Pero vamos a ver. ¿Alguna vez habéis ido a un restaurante en el extranjero y habéis pedido la carta en español? Es divertidísimo. Normalmente, las personas que trabajan en estos establecimientos tienen escaso dominio de idiomas y usan traductores automáticos para traducir los nombres de los platos. Podemos encontrar cosas como estas. ¡Un momento, un momento! Yo creo que este es el momento perfecto para esto. ¿Quieres evitar que te pase esto a ti? Aprende inglés, alemán, francés o español con Lingoda. Lingoda es una plataforma de aprendizaje de idiomas que te permite tener clases desde tu casa, el día y a la hora que tú quieras. Te cuento más al final del vídeo. Y bueno, ahora sí, las cartas de los restaurantes. Son reales, ¿eh? Habitas finas con jamón, sería literalmente en inglés, tú, habitas, del verbo habitar, bien, con el jamón. Coca-Cola, rabo de cocaína. Butifarra, ambungetas, o sea, butifarra con alubias. Salchicha catalana con judíos. Y bueno, muchas maravillas más. Pero a ver, también quiero dejar clara una cosa. Esto nos hace gracia, sí, pero reírse de la gente que no habla idiomas es una forma de discriminación social. Hay que entender por qué está eso ahí y no aprovechar la situación para ser elitistas. Quizá no ha tenido los mismos recursos que tú. Quizá no conocía a Lingoda. Quizá su contexto sociocultural ha sido diferente. O simplemente no tenía interés, que es igualmente válido. Así que no hay ninguna razón para reírse de estas personas. De hecho, ¿cuántas personas angloparlantes hablan una segunda lengua? Y a nadie le parece mal. Que el inglés sea su primera lengua no les da más derecho que a los demás a no hablar una segunda. Con esto podemos pensar que estos errores ocurren porque hay un escaso dominio de las lenguas extranjeras. Pero esto no tiene por qué ser así. Se suele decir que los grandes sabios solo cometen grandes errores. Los mayores expertos o gente que ha dedicado su vida a la interpretación o a la traducción han cometido errores. Algunos de ellos históricos. Por ejemplo... Por ejemplo, lo que le pasó a este señor. Bueno, a su intérprete. Este era Jimmy Carter, el 39º presidente de los Estados Unidos. En 1977 viajó a Polonia y dio un discurso amistoso. O bueno, esa era su intención. Cuando quería decir He venido para conocer vuestras opiniones y vuestros deseos de futuro. El intérprete dijo algo así como He venido para conocer vuestras opiniones y vuestros deseos sexuales. En realidad a mí me pasó lo mismo. Una vez estaba escribiendo un email al director del instituto en el que trabajaba y yo quería hablarle del contenido léxico, pero el traductor me cambió léxico por lésbico. En alemán léxico es lexische y lésbico lesbische. Bueno, pues también cuando Carter dijo que estaba muy emocionado por conocer el país, el intérprete dijo Estoy emocionado por conocer las partes privadas de Polonia. Os podéis imaginar las caras de los polacos. ¿Y en la Biblia ha pasado lo mismo? Bueno, obviamente. Y es lo más normal del mundo. ¿Sabéis quién es el patrón de los traductores? San Jerónimo. ¿Y sabéis por qué Moisés lleva cuernos? Por su culpa. Él fue quien tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. En hebreo, como en otras lenguas semíticas, el sistema ortográfico no refleja las vocales. He explicado mal y rápido. Así que el traductor, en una descripción de Moisés, confundió la palabra karan, que significa radiante, brillante, con keren, que significa cuerno. Así que por este fallito de nada, durante siglos se ha representado con cuernos a Moisés en pinturas y esculturas de toda la cristiandad. ¿Y lo de virgen también era una mala traducción? Es bastante probable. Pero antes de entrar en eso, vamos a poner un poquito de contexto. ¿En qué lengua se escribió originalmente la Biblia? La palabra Biblia viene del latín Biblia, y esta del griego Tabiblia Tahagia. Esto significa los libros sagrados. Y en latín se quedó ya como nombre propio, la Biblia. Pero los griegos ya usaban esta expresión antes de Cristo. Bueno, concretamente la usaban los judíos que hablaban griego, o los griegos de religión judía, para referirse a su libro sagrado, el Tanaj, que para los cristianos es el Antiguo Testamento. Los cristianos usaron igualmente este nombre para hablar de lo mismo que hablaban los judíos. Pero con el tiempo, los cristianos fueron añadiendo más libros, y los judíos, como sabéis, no. Pero entonces, ¿el idioma original de la Biblia era el griego? No hay un idioma original de la Biblia, sino varios. Los textos más antiguos, que corresponden al Tanaj, o al Antiguo Testamento, se escribieron en hebreo y en arameo. Luego se tradujeron al griego, pero el proceso fue lento y participaron en él muchos eruditos, lo que hoy llamaríamos traductores y filólogos. Se piensa que los primeros libros se empezaron a traducir en el siglo III a.C. y no se terminó hasta el siglo I d.C. ¿Y el Nuevo Testamento? Ese se escribió íntegramente en griego. Luego ya, a finales del siglo IV, el Papa Damaso I quería que hubiera una versión de la Biblia en latín. Es verdad que ya existían versiones anteriores en latín, pero eran parciales y de no muy buena calidad. Así que se le encargó a Jerónimo de Estridón, al que luego conoceríamos como San Jerónimo. Recordad, el patrón de los traductores. Y esta versión que escribió es la famosa Vulgata, versión que con algunas modificaciones posteriores se ha divulgado por toda Europa Occidental y por la mayoría del mundo. Pero ¿cómo se hacían las traducciones en este momento? Porque has dicho que estamos en el siglo IV. Lo normal en esta época es que la traducción fuera un ejercicio más bien libre y subjetivo, que dependía totalmente de la voluntad del traductor, persona que no había recibido ninguna instrucción en teoría de la traducción. Así que os podéis imaginar lo que podía salir de ahí y los errores que se cometerían. Sin embargo, también es cierto que los romanos fueron los primeros que se preocuparon por el proceso de la traducción, ya que trataron el tema de forma teórica e incluso clasificaron diferentes tipos de traducción. San Jerónimo era supersistemático y traducía de forma diferente según el tipo de texto. Él era perfectamente consciente de que la profesión de traductor no era algo puramente lingüístico, sino que también era algo cultural, por lo que era necesario tener una formación humanística. Para él era súper importante que se tradujera el sentido, que se transmitiera lo mismo que en la versión original. Pero esto en muchas ocasiones significaba que la interpretación podía no coincidir con lo que quería decir el autor original. Imaginaos que una palabra se traduce mal. Van a intentar contar algo en lo que esa palabra cuadre para transmitir el sentido. Pero claro, si esa palabra no es la que es, o si se ha interpretado mal el contexto, o si simplemente es una palabra que no existe en la lengua a la que se traduce, vamos a tener problemas. Pensad que se cometerían errores en la traducción del hebreo y el arameo al griego, del griego al latín, y del latín a la lengua que sea mayoritaria en vuestra zona. Aparte, en la Edad Media esta versión fue copiada miles de veces. Así que muy probablemente tendremos también errores en cada autor que la copió. Vale, pero se conoce algún error. Pues claro. Tú sabes de dónde venimos, ¿no? Yo de mi casa. Las personas, el ser humano. Ah, pues del mundo. De Adán y Eva. Vale, esta es la alegoría, la metáfora continuada, que tiene la Iglesia para explicar el origen del ser humano. ¿Y por qué los echan del paraíso? Por una manzana. Pero, ¿y si no era una manzana? En las Biblias actuales no aparece la manzana por ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque la aparición de esta fruta en particular fue causa de un error de traducción. Manzana. En latín se dice malus mali. En italiano manzana es mela. Pero había otra palabra muy similar y muy oscura. El mal. O sea, la palabra para designar el mal, la enfermedad, la maldad. Esta palabra es malum mali. Muy, muy similar. Así que el traductor simplemente confundió una con otra. O sea que en la versión original no era tan metáfora. La tentación no fue una manzana. Realmente, ¿a quién le tienta una manzana? Sino que fue directamente el mal. Bueno, sí había otras metáforas. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Una metáfora un poco rara, ¿no? ¿Por qué un camello? ¿Y si no era un camello? Parece ser que la palabra para camello en griego, camelos, era muy parecida a la palabra para cuerda o soga, camelos. Decir que una cuerda sustituye a un hilo como hipérbole, o sea, como exageración, parece un poquito más lógico que un camello. ¿Y eso de que Jesús no era de Nazaret? Bueno, es que no era nada común usar el nombre del lugar de origen como apellido en los habitantes de Judea en aquella época. Lo más común era usar el nombre del padre. Los musulmanes, por ejemplo, llaman a Jesús Joshua ben Joseph, Jesús, hijo de José. Y en la Biblia tampoco se habla nunca de ninguna ciudad llamada Nazaret. Y la primera referencia que se hace de ella es 400 años más tarde. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama nazareno 18 veces. Y esto parece ser más bien un título relacionado con su voto de consagración a Dios. ¿Pero por qué nazareno si no tiene nada que ver con Nazaret? Bueno, a las personas que dedicaban su vida a Dios se las llamaba nacireatos o nacireos. Y parece que esta denominación se relaciona con el pelo. ¿Por qué? Porque estas personas no bebían vino, no se acercaban a los muertos y, atentos, no se cortaban el pelo. Sansón y su famosa melena son un ejemplo del Antiguo Testamento. Vale, entonces, en algún momento se escribió nazareno en lugar de nacireato o nacireo y se inventó toda esta historia de la ciudad de Nazaret. Bueno, a ver, nazareno o sus variantes nacireatos o nacireos era un título que se le daba a las personas que dedicaban su vida a Dios. Es de suponer que este concepto se perdería. Y algún traductor o incluso alguno de los redactores de la Biblia dijera ¿Nazareno? Pues será porque viene de algún sitio que se llama Nazaret o algo de eso. Y pumba. ¿Y eso de que la Virgen no era Virgen? Pues es que en la Biblia aparecía la palabra hebrea Alma y se tradujo como Virgen. Pero esta no es la palabra que normalmente se usaba para hablar de la virginidad. Esa palabra era Betulá. Y parece ser que Alma se traduce simplemente como joven mujer o niña. La verdad es que estaría bien saber hebreo y arameo para poder leer la versión original. Ya. Pero puedes leer otras versiones originales en inglés, francés, alemán, español si haces un curso con Lingoda. Vamos a hablar de dinero. Porque ¿qué motivación es mejor que el dinero? Ninguna. ¿Quieres aprender inglés, francés, alemán, español y que te salga totalmente gratis? Pues haz un super sprint. 30 clases al mes durante dos meses. Y si no faltas a ninguna clase ¿a ninguna? Te devuelven todo lo que has pagado. ¿Pero cuánto dinero es eso? O sea, ¿cuánto tienes que pagar? Pues si usas el código SPRINTELENA o haces clic en el link de la descripción la clase te sale a 10 euros con 33 céntimos. Si no usas mi link te sale un poquito más caro. A ver, si no faltas te devuelven el 100% de lo que has pagado. Pero claro, no faltar es mucho compromiso porque es una clase al día durante dos meses. Sin embargo, hay otra opción. El sprint. Tienes que hacer 30 clases en 60 días. O sea, como un día sí, y si no faltas a ninguna clase te devuelven la mitad de lo que has pagado. ¿Cuánto es eso? Pues 12 euros por clase si usas mi link. Pero no lo hagas solo por el dinero. Aprender una lengua es súper guay y Lingoda te da muchísima flexibilidad porque puedes reservar clases a la hora que quieras y el día que quieras. Los cursos son reducidos y trabajas todas las competencias. O sea, la gramática, la comprensión auditiva, la pronunciación y la escritura. Otra cosa que me gusta mucho es que hay más de 1.500 profesores. 1.500 profesores para cuatro lenguas. O sea, que vamos a encontrar un montón de acentos y de variedades diferentes y eso también es muy guay. A ver, yo creo que podríais reservar ahora el super sprint o el sprint y en enero me decís si lo habéis conseguido o no. O sea, si habéis sido capaces de tener esa disciplina o si habéis sido tentados por la manzana de la baguería. No soy Harry Potter y Jurassic Park ¿Quién inventó la L o por qué se dice vos? Es más correcto que aquella no español porque es el agua fría o quien es vuestra percera aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no! ¡Que no!